Ya me voy En busca de un alma por venir Ya me voy Ya me voy En busca de un alma por venir En busca de un alma por venir Mi mamita Mamita llorando se quedó Al verme partir de mi mamá Llorando me dio su bendición Al verme partir de mi mamá Llorando me dio su bendición Arriba las banditas, arriba los bracitos Ya me voy Ya me voy En busca de un alma por venir Por ti mamita Ya me voy Ya me voy Ya me voy Volveré Para ya no separarnos nunca Ya me voy Ya me voy Esa Arriba las banditas, arriba los bracitos Arriba las banditas, arriba los bracitos Y nos vamos Y nos vamos a la entraña Pachacute Recreo en la peste El poseidor Así Así Víctor Lázaro Así 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 mi amor La voz La voz y destino La caña de siempre La voz y destino Una parada Una ruedita Una vuelticita Y nos vamos hasta Cajamarca Luis Fernando Asensio Cachi ¡Eso! ¡Eso! ¡Sapatea, zapatea! ¡Salud!